Hola, les saluda su servidor Apache o Raspi, como lo pueden leer por aquí, compositor de la ciudad de Torreón, Coahuila. Llevo en esto de hacer canciones más de 13 años. Vámonos pues con esto, que es una clínica de composición musical. La inspiración llega cuando menos te la esperas y por eso hay que estar muy atentos de cómo cacharla, pues encontrar métodos de cómo plasmar estas ideas que a veces fluyen muy rápido y entre más uno piensa que se va a acordar de una idea, más se le olvida, es como con los sueños. Entonces por eso siempre una libretita cerca, una pluma y una libreta cerca de tu cama, de tu buró, es básico, o traerla contigo en tu mochila. Otra cosa que también pues tenemos todo el tiempo es nuestro celular y eso nos ayuda muchísimo a grabar ideas. Pasa muchas veces, aunque tengas conocimientos musicales, es que de repente dejas de tocar la guitarra meses o semanas y la agarras e inmediatamente te sale algo y dices, ah mira, pues está en este tono y luego pasan horas y lo tratas de volver a hacer y no te sale igual. Entonces por eso hay que grabarlo, bien bien importante. Yo ahí tengo las notas de voz, tenemos aquí muchas ideitas. Entonces es bien importante eso, ¿no? Siempre estarse grabando porque no sabes el sentimiento. A veces puedes estar, puedes estar intelectualizando las notas que son en el instrumento, pero en realidad el sentimiento, o sea, la sensación que te está generando ese sonido que estás componiendo en un momento dado, pues hay que plasmarlo y qué mejor con un celular que lo traemos todo el tiempo. O inclusive en la calle, si están oyendo algo que les gusta, ya sea la canción de un vecino o de algún organillero o de algún vendedor ambulante, también de repente manejan unas melodías bastante interesantes. Eso también puede ser una buena fuente de inspiración. También se vale como dejar ahí las ideas plasmadas en papel o en audio algún tiempo y cuando las reescuchamos es también otro filtro para ver si esa idea te sigue resonando o nada más fue algo que pasó y dijiste, ah, pues está chistoso, pero ya no te sigue moviendo. Pero si pasa ese filtro del tiempo es otro buen consejo para pues como obsesionarse con una idea, ¿no? Y seguirla trabajando. No hay que dejar de ver el lado oscuro de nuestros pensamientos. Creo que la tristeza, el estar solos, el desamor, el aburrimiento, ahí también es una fuente increíble de buenas ideas. Y hay que aburrirnos más, ¿no? Creo que con el celular hemos confundido el ocio. Queremos que cuando estamos descansando a la vez también estamos demasiado conectados. Entonces hay que procurar aburrirnos un poco más. Y para eso también los instrumentos nos ayudan mucho a liberarnos, a hacer otras cosas, ¿no? Y a plasmar otras ideas, a no nada más consumir, sino también proponer y crear. Hay tres claves que yo siento que son pilares sobre de dónde proviene la creatividad y es la infancia, los sueños y la sexualidad. La sexualidad, entendiéndola muchísimo más allá del sexo, sino más como somos un producto del amor. Acuérdense que todos nacemos originales y morimos copias, eso lo hizo, eso lo dijo Jung. El segundo tema que quiero tocar es sobre la honestidad. Este me parece un punto muy importante, sobre todo porque estás hablando desde tus experiencias, desde lo que sientes y eso de alguna manera es la mejor manera en que puedes llegar a comunicar con el otro. Hay que aprender a comunicar sin obviar, dar la suficiente información, pero no dar tampoco muy poca. Es muy importante dejar el espacio en el oyente, en la persona que consume lo que estamos creando, para que lo apropie, para que lo complete, para que él lo reinterprete. Creo que eso es una gran, gran cualidad de cuando algo tiene mucha calidad, tiene muchísimas interpretaciones. La originalidad no es tanto que te robas del pasado, del presente, sino tiene que ver más con cómo uno regresa al origen. Paradójicamente, otra vez, cuanto más uno es uno mismo, entre más uno es más honesto con lo que quiere decir y cómo lo está diciendo, pues más universal puede llegar a ser. Ya entrando más a detalle a una canción, un elemento muy, muy, muy básico, creo que es la simetría. En un cuadro, en cualquier cosa, siempre estamos buscando como, si hay mucha información de un lado, la siguiente tiene que ser muchísimo menos información, para que haya un balance, si no, no hay respiro, si no, no estamos respirando, ¿no? Te necesitamos sacar el aire para poderlo tomar, para poderlo volver a exhalar. Entonces, son estos, inclusive las ondas sinodales de la música o del sonido, como lo hemos podido registrar, donde podemos llegar arriba, hasta donde baja, hasta donde puede volver a subir, y eso es lo que podemos sentir como vibraciones. Entonces, tiene que haber cierta compensación, ¿no? Cómo administramos nuestros recursos. Por ejemplo, por dar un ejemplo popular, ¿no? Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Entonces, tenemos una primera línea, ¿no? Muy, mucha información, ¿no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Break. Respiramos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Baja ya tu voz. Observa. Atento y verás. Lo previsto. Insisto. Se intuye En soledad Esta canción, Rampante, que salió hace un año más o menos, la hice en colaboración con Tania Carrera, es una poeta de Morelos. ¿Qué te gusta? Si te gusta un amigo que te gusta cómo patina, vas con él y que te enseñe cómo patinar. Si te gusta cómo dibuja, vas y que te enseñe, ves de cerca cómo dibuja. Entonces, es bien importante colaborar. En ese caso, para escribir canciones, la poesía, pues son como hermanas, la música y la poesía. Entonces, pues en este caso, colaboré con ella y siento que aprendí muchísimo en cómo acomodar las palabras, ¿no? Y eso es a lo que voy en este último bloque de lírica. Es un... Pensemos la lírica de las canciones como un telar en donde si algo no está bien acomodado se deshilacha, ¿no? O si metes un cordón más grueso va a saltar y entonces no juega con el patrón general. Tienes que pensar en que cada una de las palabras tiene que ir uniendo en significados todo lo demás. Entonces, por ejemplo, esta canción que me encanta de Mickey Labre dice... Que aparte tiene este elemento que te sitúa. Dice... Oye lo que yo te canto perlas de mi llanto para tu collar Bueno, y luego sí, es una canción hermosa, la humanidad. Pero desde un inicio te dice Oye te está hablando Oye lo que yo te canto ¿no? Eso es un recurso yo le diría in situ ¿no? Un paso de civil y un paso de poeta. Eso es una manera de balancear. Volviendo a los temas anteriores, hay que conocer estos recursos para poderlos jugar, para poderlos desmantelar, para poderlos usar a tu conveniencia. Entonces, en la lírica hay otra capa aparte del sonido que es el significado. Hay otro campo de posibilidades de con qué jugar. Jugar con las palabras, con los dobles significados. Un buen consejo, nada más estar muy atentos de los dichos y los dicharachos. Siento que son semillas culturales que encierran muchísima sabiduría y mucha información y que como una que tú de una frase perfectamente puedes hacer una canción. Como hay una que dice viejos los cerros y hasta ellos reverdecen y hace poquito escuché una canción de Axel Catalán que se llama El Cerro y dice Desde acá se puede ver este cerro pronto va a reverdecer tú lo vas a ver desde acá se puede ver se puede ver se puede ver muchas gracias Apacho Raspi y ¡Suscríbete! ¡Gracias!